Los comandantes, eh, Juro. Me deshonras. Te necesitamos. Eres un gran guerrero. No viviré bajo tu yugo. ¡Pues mátame! ¡Ocupa mi lugar! ¡Lidera al ejército! ¡Enloqueciste! ¡Apóleon es la responsable! ¡No, Seichuro! ¡No libraré la guerra de la Legión por ellos! ¡El campeón del emperador! ¡De nuevo al frente de nuestras tropas! ¡Me dirijo a Ashfeld! ¡Ahí está el enemigo! ¡No! 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 Gracias.